En el cristal de tu divina mano de amor Veneno, veneno, me vengo a buscar Veneno, veneno, me vengo a buscar Quiero acabar con este amor que me atormenta a mi Quiero acabar con este amor que me atormenta a mi Que me atormenta a mi No apunto, no apunto, no apunto soportar a lo más No apunto, no apunto soportar a lo más Tanto dolor, mi comprimento, de mi corazón No apunto, no apunto, no apunto, no apunto No apunto, no apunto, no apunto, no apunto Tanto dolor, tanto sufrimiento en esta vida No apunto, no apunto, no apunto, no apunto, no apunto Tanto dolor, mi comprimento, de mi corazón Tanto dolor, mi comprimento, de mi corazón De mi corazón No apunto, no apunto, no apunto, no apunto, no apunto Tanto dolor, sufriendo, sufriendo, no quiero así Con esto veneno te dejo a ver Con mi amorito te compraré ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Gracias.